Yo quiero hacerle una invitación especial a cada uno de los siete municipios del Departamento de Arroca. A esos que yo he acompañado a las ferias ganaderas, a esos que los he acompañado en las cabalgatas, a esos que ya me manifestaron que para el 28 que da el lanzamiento de la feria agropecuaria y que vamos a hacer la cabalgata, ya tienen desde los municipios la imposición de traer 40, 50 caballos para acompañarnos en esa cabalgata, pero también a la cabalgata del 4 de diciembre, la cual vamos a estar engaranando. Y que sea estos micrófonos y estos escenarios para enviarle un mensaje al señor gobernador Renzo Martínez, con quien tuve la oportunidad la semana anterior reunirme con él a hablar después del infase que se presentó en Arroca Capital y donde dejamos claro las competencias y la autoridad de cada uno y los espacios que nos tenemos que respetar como autoridades, pero por la paz política y la tranquilidad de nuestro departamento vamos a seguir trabajando pensando en los araucanos. Porque hoy las divisiones, hoy las peleas que se enfrenten los políticos, la población civil y los mismos grupos al margen de la ley, lo único que nos genera a nuestro territorio es estigmatización, más odio y más polarización. Por eso decidimos que el próximo martes nos vamos a volver a reunir con el señor gobernador y a él le compete la celebración de esa serenata arauca, del joropódromo y ellos se están engaranando el 4 de diciembre, por lo tanto voy y con la decisión como alcalde del municipio de Arroca concederle los permisos y no atravesarme en la celebración del 4 de diciembre. Que efectivamente más del 50, 60, 70% de los araucanos quieren que esa fecha se celebre, pero que se celebre en orden, que se permita transitar a la gente en la vía, pero lamentablemente los caberos, los vendedores y todas las personas el desorden no lo ha permitido y por eso queríamos llevar esta celebración directamente para la avenida Juan Isidro Dadoín donde se celebró el 25 de julio. Allí pretendíamos montar la tarima, poner todo más organizado y los espacios permitían de que la gente pudiera disfrutar con mayor interés, pero lamentablemente no se pudo coordinar con tiempo. Vamos, como administración municipal, a acompañar la cabalgata de Arroca, el señor gobernador se ha comprometido en acompañar la cabalgata de las ferias agropecuarias del municipio de Arroca y tenemos tres importantes sorpresas para la cabalgata del 4 de diciembre. Nos van a acompañar tres artistas amigos que decidieron suspender sus agendas. Esos hombres de relembranza, ese hombre como Walter Silva que no tiene canción fea, nos va a acompañar ese día en la cabalgata, Villamil Torres y el otro estamos consiguiendo la remonta porque se nos acabaron las remontas en Arroca, teniendo en cuenta que mucha gente quiere salir a disfrutar de sus ferias y de sus fiestas en nuestro municipio. A eso le queremos apostar, a que se va a engalanar la cabalgata con más de 40 caballos paso finos que son del pie de monte de avión, pero también se va a engalanar la cabalgata de esos caballos criollos que van a sacar de las diferentes veredas y será el próximo lunes que lancemos una estrategia para invitar a todas las veredas a que saquen personas en caballo y a la vereda que más saque, vamos a hacer el compromiso de darle por lo menos 500 horas de maquinaria y 250 doble trojes de material para mejorar sus vías de acceso y con eso motivamos a los campesinos a que salgan a disfrutar las fiestas de su municipio de Arauca que van a ser las mejores del departamento de Arauca. Gracias. 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 Gracias.